Soy Roberto Díaz Durán, presidente de Blocaza, una sociedad que está incursionando en una inversión en una fábrica con una capacidad bastante grande para producir bloques de concreto. Hay que entender que hoy en día los empresarios debemos de tomar los retos que se van presentando en el mercado de Guatemala. Hoy vemos una necesidad de la construcción de vivienda, que tenemos un déficit habitacional casi de 2 millones de unidades habitacionales y nos estamos preparando para poderle dar servicio a la industria de la construcción a través de productos de alta calidad y que pueda contar el guatemalteco con estos productos a precios competitivos. El objetivo de la empresa es prácticamente producir productos de alta calidad bajo norma que sean productos que puedan llegar a toda Guatemala a un precio competitivo. Estaremos instalando una fábrica bastante importante en el área de Amatitlán con una capacidad muy grande en producción de bloques y adoquines de concreto. Esta es una tecnología europea que creemos que va a ser muy buena para Guatemala, sobre todo para la industria de vivienda. Tenemos que saber movernos hacia la dirección correcta. Guatemala afronta problemáticas en vivienda. Tenemos un déficit muy grande, mucha escasez de vivienda digna para los guatemaltecos. Y se mira que el mercado está yendo hacia la construcción de vivienda y para eso nosotros como empresarios tenemos que tomar decisiones correctas, invertir en donde se está moviendo el mercado. Y ese es uno de los objetivos principales de Ulocasa. Nos sentimos muy cómodos perteneciendo a la Amcham, en especial a Leadership Circle. Creemos que nos da un valor agregado. Podemos posesionar nuestra marca de una mejor manera. Y nos interesa también llegar a mercados como la Feria Chapina, en donde nosotros podemos colocar muy bien nuestro producto. ¡Gracias por ver el video!